Hola, hoy en la cocina de Pitagorín vamos a preparar una receta muy sana, verdura, concretamente, cardo con almendras y una salsa riquísima. El cardo es una planta de la cual se aprovecha para esta receta el tallo. En este caso concreto el cardo es en conserva, lo tendréis también congelado. Para esto vamos a necesitar unas almendras crudas, unas almendras crudas que prepararemos, un poco de harina, como un par de cucharadas o tres, un par de ajos, que no nos falten los ajos, y también azafrán, unas ramitas de azafrán para darle color. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tostar las almendras, no a quemarlas, solamente tostarlas para que las podamos utilizar. Y en este mismo aceite añadiremos un poco más y echamos los ajos, los ajitos partidos en trozos para dorarlos. Los sofreímos un poco, hasta que estén dorados como queremos, y le vamos a incorporar la harina, para que espese la salsa. Como digo, un par de cucharadas, o quizás tres, un poco dependiendo del aceite que necesitemos. Y le damos unas vueltas para quitarle el sabor a crudo a la harina. Unos segundos nada más. Y entonces le añadiremos un poquito de caldo, de caldo o de agua. Yo le voy a echar un poco de caldo de pollo que tenía preparado aquí. Y aquí te recuerdo que al final del vídeo le puedes dar a me gusta, o puedes incluso compartirlo en tu cuenta de Facebook, o incluso suscribirte. La salsa la prepararemos hasta que levante, hasta que se espese. Y ahora le vamos a echar el azafrán, que lo tenía envuelto un poco de papel de plata, y al lado del fuego para que se seque un poco y se pueda disolver bien. Y le daremos unas vueltas para que se integre con el resto de elementos. Luego después, esta salsa la echaremos en el vaso de la trituradora, para triturarlo todo junto con el resto, con las almendras concretamente, para que nos queden integradas en la salsa. Y que nos quede un sabor, una salsa finita, en el caldo. Y al guiso, al caldo concretamente, lo dejaremos cociendo a fuego lento 5 minutos, y ya está. Y mejor consumirlo de un día para otro, que dará mejor de sabor. Y listo, este guiso está terminado. Espero que te guste, ya verás como es muy rico. Si te ha gustado, dale a me gusta, y espero que sigas viendo todos nuestros vídeos. Buen provecho, y hasta pronto. ¡Muchas gracias. Gracias por ver el video.